¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado en cima. Artillero de helicóptero listo. Están a medio camino. Cuervo. En el barrio de San Luis. Preparados. Vamos a poner en marcha. Bander-1-1 está en contra. Ataque aéreo de precisión aliado en San Luis. Mucho cuidado. Vamos, vamos. Cabeza, volteo. Cabeza, vengo para latar. daylight. Muy suena más. Hay que atacar. Bueno, en el inco de su tenebrilla es el primer capín. Basta, confirmado. Ahora, fuera tenebrilla. ¡Aquí Thunder! ¡Tenemos que repostar! ¡Aquí Thunder! ¡Tenemos que repostar! ¡Preparados! ¡Nos vamos a poner en baile! ¡Por lo menos! ¡Enemigo en el callejón! ¡Estoy rescatando! ¡UAV aliado encima! ¡El punto caliente ha cambiado! ¡Por si hay una seguridad! ¡Recatando! ¡Tema 3 que estirar! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Permita va! ¡El enemigo se ha apoderado del punto valiente! ¡Recargando! ¡Perdemos terreno! ¡Perdemos terreno! ¡Preparados! ¡Vamos a caer en baile! ¡Perdemos terreno! ¡Perdemos terreno! ¡SPAN! ¡Están disparando! ¡El enemigo abatido! ¡Queda un minuto! ¡Se nos acaba el viejo! ¡Perdemos terreno! El enemigo tiene el punto caliente. 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 ¡Suscríbete!